Ya, gracias, amada, muchas gracias. Este, ¿cómo están? Qué bueno, hermano, este, perdón, es que se nos fue el internet, hermano, y este, tengo que arreglar un poquito de todo. Amén. Entonces estaba yo, pero mire, gracias a Dios, salió ahí, entonces sí podemos, no podemos switchar, ¿verdad? Porque no tenemos el mismo internet. Exacto. Este, comencemos el tema, hermano, este es un tema familiar, creo que ya es un poquito tarde también. Este, ¿cuántos trajeron Biblia? Vamos a leer Isaías 61, mire qué dice la palabra del Señor, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Cuántos se quieren levantar y resplandecer? Porque ha llegado, ¿qué dice? Tu luz, ¿y qué más? Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y mire qué dice el 2, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Eso merece un fuerte aplauso, gloria a Dios. Yo creo que no está difícil de entender ese versículo, hermano, porque lo que dice ahí es que viene un tiempo de qué? De tinieblas, viene un tiempo de tinieblas. ¿Por qué aquí vienen tinieblas y qué va a pasar? Van a cubrir la tierra y den su oscuridad los pueblos, pero sobre ti, sobre quién, sobre los que se levantaron. ¿Cuántos se quieren levantar en el nombre de Jesús? Amanecerá, ¿qué dice? El Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene mi ser. Es que, hermano, cuando la gloria del Señor lo llena uno, lo transforma, hermano. Amén. Entonces, nuestro apóstol decía que desde 1985 la tierra se ha estado oscureciendo, aunque nosotros no lo hemos visto. En lo literal, o sea, ya se comenzó a oscurecer. ¿Por qué? Por tanta contaminación. Pero en lo espiritual dice, mire, hermano, viene un tiempo de tinieblas. Y eso que tiene que ver con la familia va a decir a usted, espéreme, ahorita vamos a comenzar la enseñanza. Porque nosotros diga, yo no quiero tinieblas para mi casa. Yo no quiero oscuridad para mi casa. Porque mire, aquí tinieblas cubrirán, ¿qué dice? La tierra. ¿Y qué más? Densa oscuridad, ¿qué dice? Los pueblos. Son dos cosas, entonces. Viene tiniebla, ¿para qué? Para la tierra. ¿Y oscuridad para quién? Para los pueblos. Tremendo. Otra vez diga, yo no quiero nada de eso. En el nombre de Jesús Padre, no queremos que vengan las tinieblas ni la oscuridad. Y usted dirá, no es lo mismo tinieblas que oscuridad. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no. Se recuerda cuando todo estaba desordenado, ¿cómo estaba la, cómo se quedó la tierra? En tinieblas. O sea, las tinieblas son, es, 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 es densa oscuridad. Es, es algo que, que no se puede ver. Entonces, ¿qué causó las tinieblas? ¿O por qué la tierra se quedó en tinieblas? Por el desorden. Ahora, hermano, perdón, ¿a quién le culpa todas las, bueno, no se vale generalizar, verdad, pero la mayoría de países culpamos, si, digamos, nuestra familia o nuestro pueblo está mal, ¿a quién lo culpamos? Al presidente, pero no debería ser así, porque la base fundamental de la sociedad es un concepto, este, que, que está en la sociedad, ¿verdad? Dice que es la familia. Entonces, mira, si, si la tierra se va a poner en tinieblas, ¿por causa de qué? Por causa del desorden. ¿Pero qué desorden? ¿Qué desorden? No será que, no será que estamos pasando, bueno, yo, yo no, digo usted, pero no será que hay muchas familias, están en, desordenadas, y por eso a venir, van a venir tinieblas, por el desorden. ¿Sí o no? Porque por eso comenzó el desorden, el, que digo, las tinieblas, por el desorden. Pero ahora, ¿quién desordenó? Porque, mire, hermano, para que haya un pleito se necesitan de dos. Si no mirese al espejo usted y comience a hacer pleito con usted, no se va a poder. Pero, hermano, cuando hay dos personas en desacuerdo, hay desorden, y eso produce tinieblas en el hogar, en la casa. Y aunque usted prenda la luz, pero en las casas que están así, hay tinieblas. Bueno, muy acusador, hermano Ángel, va a decir usted, no, hombre, yo no soy acusador, pero, es que nosotros no, no debemos estar en tinieblas. Diga, yo no quiero estar en tinieblas. Entonces, tengo que venir al orden de Dios. Ordena tu casa. Mire, solo por poner un ejemplo, por favor, no pienso en nadie cuando expongo la palabra. En el que primero que pienso es en mí. Ya si usted lo quiere, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Solo quiero decirle algo, la palabra no es del hermano Ángel, la palabra es del Espíritu. Gracias, hermano. Me anima, no es broma. Pero mire, hermano, aquella gente que ya tiene hijos de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 años, y todavía pensando en casarse o no casarse. No será que hay un poco de desorden, por eso no quieren dar el otro paso al orden. Y por eso a veces tantas cosas se pierden, porque ¿en dónde se pierden las cosas? ¿En la luz o en las tinieblas? Y hay gente que pierde la salud por no estar en orden. Hay gente que pierde el gozo, la paz en su casa, no puede estar en paz, hermano. Dices que necesito salir a un lugar para estar en paz, pero si el mejor lugar para estar en paz no sería tu casa. ¿Sí o no? Híjole, mejor paso al otro versículo, porque ahí se pone, por eso hablar de la familia es cardíaco, porque yo tengo esposa, yo tengo hijos, yo soy padre, soy hermano, soy cuñado, soy yerno, soy familia, tengo familia, igual que usted. Entonces mire que dice Génesis 2.18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, otra vez, perdón, voy a poner un paréntesis. Porque mire hermano, si usted escucha la palabra del Espíritu, se le va a hacer rema. Pero si usted vino a escuchar a un predicador, no se le va a hacer rema la palabra. ¿A quién vino a escuchar? ¿Al hermano Ángel o al Dios Todopoderoso? Porque cuando uno comienza a escuchar a Dios, se le hace rema. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. ¿Qué dijo? Una ayuda idónea. Entonces mire, y el Señor, el siguiente versículo. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver, ¿qué dice? Ayúdenme, ¿cómo los llamaría? Y como el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Entonces, primero, ¿andaba buscando, quién andaba buscando una ayuda idónea? ¿Adán o Dios? Dios para Adán. Mire hermano, Dios sabe que nosotros tenemos necesidades. Amén, diga. Dios sabe que usted tiene, y Él, más que un hermano, más que tu papá, más que tu mamá. El que piensa más en tus necesidades es Dios. Eso es glorioso hermano. El que piensa más en nuestras necesidades es Dios. Pero entonces, ese versículo lo hemos explicado muchas veces. Porque Dios comienza a hacer una creación. Y esa creación es una creación de animales. Para buscarle una idónea. Y la bendición que tiene Adán de decir, mira Señor, la verdad que no me gustó ningún animal que me presentaste para que yo me casara o para que yo hiciera vida con él o con, mejor dicho, con ella. Eso es lo que dice, ¿no? Y el Señor Dios formó a la tierra, todo animal y campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo lo llamara. Y como el hombre lo llamó, a cada ser viviente se fue su nombre. Entonces no se halló ayuda idónea. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Más para Adán. ¿Por qué le digo yo que buscó primero en la creación de animales una ayuda idónea? Porque aquí lo dice. ¿Sí o no? Más para Adán. No se encontró, ¿qué dice? ¿En dónde la buscó entonces? Entre los animales que creyó le estaba buscando una ayuda idónea y no la encontró. Yo siempre me pregunto, ¿será que Adán se lo estaba pidiendo a Dios? No se lo estaba pidiendo, a Dios le nació. Mira, hermano, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Hay cosas que tú no vas a pedir, pero a Dios le van a serendártelas. Amén. Entonces, ya voy rápido, porque ayuda es el hebreo 58, 28, que quiere decir es ser. Por eso nosotros somos, la iglesia a la que nosotros nos congregamos se llama evenecer. Porque es una palabra formada donde ev, ev, quiere decir roca, y es ser, even, quiere decir roca, y es ser, ayuda. Entonces, esta palabra compuesta quiere decir roca de ayuda. ¿A qué le estaba buscando Dios entonces para Adán, hermano, perdón? Una ayuda, pero no solo ayuda, sino que sea idónea. Porque cualquier ayuda, pero no todas son idóneas. Porque tal vez, déjeme echar una pensada, tal vez, dígame un animalito que ayuda. Una burrita ayuda, pero no era idónea. Entonces, la palabra es ser, ayuda, ayuda, idónea. Ayudador, ayudador, socorrer, socorro. Entonces, hermana, usted que, que, como es una esérdiga. Que yo salgo a socorrer, ayuda. ¿Cuántas hermanas hay aquí ayudas? En nombre de Dios, mire, mire, yo no sé si me estoy dando a entender. Porque si usted no es ayuda, entonces está provocando que haya caos en su casa. Y al provocar que haya caos en su casa, está provocando tinieblas. No solo en su casa, sino en la tierra, fíjese usted. Es que vaya, que si solo fueran las tinieblas en su casa, está bien. Pero está provocando tinieblas para la tierra y para los pueblos. Qué tremendo, diga. Bueno, para mí es tremendo esto. Entonces, mire, ¿qué dice? Idónea. La palabra idónea significa neguel. Diccionario Strong es neguel, es en cuenta 48. Mire, esto me da alegría, mire. Porque es que cuando uno comienza a estudiar la palabra, hermano, como le dijera yo, un día usted me va a entender. Le da gusto a un hombre. Es mejor que comer un pedazo de carne bien cocida. Ya me está dando hambre con limón y cebolla y todo. Entonces, mire, neguel, frente, parte opuesta. Específicamente, contraparte, cónyuge, usualmente, especie en contra de antes. Mira, esta es la palabra, por favor, póngale atención a esto. Adelante, delante, desde en dirección a enfrentar lejos. Presencia, vista. A ver, ¿qué estaba buscando Dios? Una es ser, pero no solo es ser, sino que sea una neguel. Y la palabra neguel, ahí lo marqué con un color diferente, porque me gusta esto, hermano. Porque una neguel tiene que ser un cónyuge. ¿Qué difícil es encontrar un cónyuge? Cuando pensamos de cónyuge, lo primero que yo pienso a mí, lo que viene a mi mente, es yugo. Y los que llevan los yugos son los bueyes. Y no se pueden emparejar, no se puede poner el yugo a dos bueyes disparejos. Porque uno lleva la mayor carga que el otro buey. Entonces, yo no sé, ¿habrá alguien a mi medida, hermano? Bueno, espiritualmente ya me encontré a mi esposa, aunque tal vez ella es un poquito más baja que yo. Pero Dios quiere darte, o ya te dio alguien, a tu medida. Y si no está a tu medida, te voy a aconsejar algo. Rebájate tú un poco para que todo vaya bien. Y si está muy arriba, pues crees espiritualmente también. Bien, otra vez, porque es que si no, estás trayendo tinieblas para tu casa, y para los pueblos, y para la tierra. Tremendo, hermano. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Alguien que esté? No, nadie. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdame, ayúdame, hermano Alder, o alguien que me quiera ayudar. Ayúdeme, hermano, es que nosotros como hermano Wech estamos de la misma. Solo el copete me gana los dos centímetros. Pero mire, aquí está fácil de poner un yugo, porque el yugo sería esto. No hay, digamos, si comenzamos a arar, porque los bueyes son los que aran la tierra. Nosotros tenemos mucho por arar, tenemos detrás a nuestros hijos, tenemos mucho por enseñar, tenemos mucho que sembrar. Hay mucha gente que no está viendo nuestra conducta. Tenemos tanto para sembrar, pero si solo estamos sembrando tinieblas, ¿qué va a querer parecerse a nuestros hijos? ¿A nosotros? No, hermano. Nuestros hijos se van a querer parecer a los artistas que miran. Y lo malo es que ningún artista es bueno del mundo. Bueno, ni tampoco los cristianos. Como decía mi apóstol hoy, para ir a ver un concierto cristiano, mejor voy a Disneyland. Porque es lo mismo, o mejor todavía ir a Disneyland, que ir a ver un concierto cristiano. Porque los conciertos cristianos te cobran para ir a adorar y al fin de tanto la gente ni adora porque solo va con su cámara a grabar. Y aquí nadie cobra nada. Y a veces ni queremos adorar. Entonces, mira, digamos que, ¿qué te pareciera a ti que él tuviera su cónyuge de esta altura? ¿Cómo? ¿Quién lleva la mayor carga? ¿Quién? Y no es eso lo que pasa en la mayoría de familias, pues. Que espiritualmente no estamos concordando. Hay un desorden, hermano. Gracias, hermano. Hay un desorden. Por eso otra vez te vuelvo a decir, si usted vino a escuchar al hermano Ángel, si usted vino a escuchar a Ángel, está bien. Porque el Espíritu Santo va a ser la hora, pero si tú viniste a escuchar el Espíritu, la voz, la palabra, la espada, que es de doble filo, uno siente rico la palabra, hermano. Pero no la siente rico únicamente, sino va a traer orden a tu vida. Mira, ¿cuántas quieren ser negued? ¿Cuántas mujeres quieren ser negued? Poquitas, ¿no? Me da pena, hermano, porque a veces no soy negued. Pero usted, mire, es que en la boca hay poder, hermano. Usted profetiza sobre su vida. Yo voy a ser una negued. Una ayuda idónea. Entonces, mira, me impactó esto, hermano. Porque el diccionario, hay un diccionario que se llama Swanson, algo así. Mira, cómo dice, que es una negued. Otra vez voy a poner, negued, ¿qué dice? Por eso le dije estas palabritas, hermano. Entonces, mire, hermano, otra vez voy a pedir una ayuda, pero me da pena porque no está mi esposa, hombre. Pero con mucho, usted me va a respetar, ¿verdad? Ella es una hermana de la iglesia, no va a malpensar de mí, por favor. Diga que no voy a pensar mal, hermano Ángel Díaz. Venga, a ver, entonces, por favor. Entonces, aquel dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, ¿es cierto o no? ¿Ah? ¿En dónde tiene que ir la mujer, entonces? No, pero sí tiene que ir adelante, pero también tiene que ir aquí, mire. Digamos, el nivel de estaturas aquí se ve, pero espiritualmente. Ok, ¿a dónde otro tiene que ir la mujer? No, las palabras que le puse. A ver, se lo va a supear, espéreme ahí, hermano. Mira, eché mi brinquito, un brinquito para el Señor. ¿En dónde tiene que ir la hermana, la mujer? ¿Dónde? Ok, puse entonces. ¿Cómo miraría usted eso, hermano? ¿Lo miraría bien? Pues si lo dice la Biblia, yo lo miro bien. Ahora, ¿por qué tiene que ir adelante? Ah, hermano, porque mi esposo será, como le digo aquel consejo, la viejita, ¿verdad? La viejita, ya gracias a esa hermana, cuando se iba a casar una muchacha, le dijo, mira, mija, te vas a casar, pero el hombre será muy la cabeza, pero tú vas a ser el pescuezo. Así que si tú te mueves, él se mueve, le dijo. Qué consejo, ¿verdad? Cardiaco, hermano. Entonces, ¿por qué va adelante la mujer? ¿Para dirigir al hombre será? ¿Para dirigir la casa será? Son preguntas que estoy yo haciendo, ¿por qué va adelante? Eso, hermano, denos a que nosotros vayamos adelante, porque las mujeres unidas jamás serán vencidas. Nosotros siempre tenemos que ir adelante, hermano. Está muy bien, hermano, denle. Escucha, marido, escucha, esposo, ¿ya ves? Por eso yo tomo la última decisión, por eso no te dejo hacer nada en nuestro hogar, por eso yo soy la que, porque aquí dice que uno tiene que ir adelante. No, pero sí, de verdad tiene que ir adelante. Espiritualmente tiene que llevar el yugo, pero también se tiene que poner adelante. ¿Por qué? Porque mire esto lo que encontré, hermano. Porque delante del sol equivale, mire, delante del sol equivale a estar por completo a la luz del sol. Es que me impacta a mí eso, hermano. ¿Por qué la mujer va adelante? ¿Por qué la mujer va adelante? Porque el sol le pega. A ver, póngase otra vez enfrente de mí. Chamile, póngase enfrente de mí. ¿Por qué? ¿Por qué entonces va adelante ella aquí? ¿Mande? Porque el sol le pega. ¿No será que va adelante? Porque mire, va alguien cubriendo la mano, hermano, sus espaldas. Tiene cobertura, va adelante. No brilla por sí misma, sino va brillando porque su sol le va pegando. Eso es glorioso, hermano. Por eso, mire, hermano, nosotros no queremos oscuridad en nuestra casa, desgracias. Nosotros no queremos oscuridad en nuestra casa. ¿Pero cómo se va a ir la oscuridad entonces? Cuando la mujer va a dejar que su sol le brille, le pegue, le dé el reflejo. Pero si solo te has encargado en hablar mal de tu sol, ni brías tú y ni tu sol tampoco bría. Entonces, la mujer es un cónyuge, pero va adelante. ¿Por qué? Porque el sol le pega, diga. ¿Y quién es el sol? El hombre, el esposo, tendría que ser el sol. Y entonces, mire, ¿por qué digo yo que el esposo tuvo que ser el sol? Porque aquí está el sueño de José, el soñador. Tuvo a un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, ve aquí, he tenido a un otro sueño de aquí. Mire, el sol, la luna y las once estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Mire, y su padre tuvo la revelación de ese sueñazo, hermano. Porque su padre le dijo, mira, y su padre lo reprendió, le dijo, acaso que este sueño que has tenido, acaso yo, mire cómo digo yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti. Él soñó eso, hermano, él soñó que su papá y sus hermanos, que soñó él. Entonces, ¿quién es el sol? Yo. El sol era el padre, porque el padre estaba interpretando el sueño. ¿Quién era la luna? ¿Y quién eran las estrellas? Perdón, hermano, yo no sé mucho tal vez de esto, de esta, de lo que le voy a hablar. Pero creo yo que la luna alumbra porque el sol le pega. Y creo yo también que las estrellas alumbran porque el sol también le pega, hermano. Entonces, te voy a decir algo. Mira, ¿cuántos queremos luz en nuestra casa? Entonces, está fácil. Primero, que yo como hombre me sujete al que pueda ver. Segundo, que la mujer ya no sea como aquella gotera continua, lo que dice el proverbio. Otro proverbio dice que es mejor comer con hierbitas, les estoy parafraseando. Es mejor tener tal vez solo sal y tortilla, pero no con una mujer renciosa. Te voy a decir algo, hermano. Es que, mire, tener mucho dinero no es sinónimo de felicidad. Sino que la felicidad es tener a Cristo, hermano. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Eso es. Mira, si está Cristo en tu corazón, hermano. Ahí está todo. Entonces, nosotros, nosotros tenemos, como hombres, tenemos que dejar que alguien nos cubra para poder cubrir. Y la mujer se tiene que dejar cubrir por su sol. Que cuando le miren a usted, hermana, usted sea una, como dice la Biblia, verdad, que las más grandes enseñen a las jóvenes a sujetarse a sus esposos. Mira, dice la Biblia que las mujeres que ya están grandes, dice que enseñen a las menores a sujetarse a sus esposos y a cuidar a los hijos, dice. Ay, yo me voy a meter a problemas, hermano, hombre. De todo modo, si usted no viene el domingo, yo voy a saber por qué no vino. Perdón, ¿cuáles enseñanzas tienen que dar las mujeres a las menores? ¿Mande? ¿A sujetarse a sus maridos y a qué más? ¿La Biblia dice que tienen que enseñarles a que vengan a cuidar a sus hijos? ¿Quién tiene que cuidar a los hijos, entonces? Y yo sé que aquí estamos en un país glorioso, hermano, que es necesario a veces dar de cuidar a nuestros hijos. Pero a veces no es necesario. Sino lo que pasa que a veces es que nosotros, como, hay gente que como no se quiere sujetar. Y como, mire, hermano, la gente piensa que tener su propio dinero es independizarse. Y no es lo que pasa en la mayoría de matrimonios, pues. Y en eso se escudan las mujeres. Si querés dejarme cuando quieras, de todos modos, mira, mira, tengo mis dos manos. Trabajo también. Y entonces, ¿sabe qué está llamando la mujer? Le está diciendo, ven tinieblas, pero no solo a mi casa, sino también a mi pueblo donde estoy. Pero no solo a este pueblo, sino también a las naciones donde estamos. A veces sí hay necesidad de trabajar los dos, pero a veces no hay necesidad. Si no, a veces es más la ambición. O como le dije hace ratos, o a veces es aquel ego de sentirse que también puede. Y que no necesita del que está a la par. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere dejar brillar a su sol. Deja brillar a tu sol, hermano. Hermana, mejor dicho. Hermano ángel, pero es que él también es, él no viene a la iglesia, pues mucho más. Dice la Biblia que el que viene a la iglesia, santifica al que no viene a la iglesia. Ya se fue el tiempo, hermano. Mire, ahí está el sol. El sol haciendo brillar a la luna. Pero cuando se interfiere la tierra, o cuando, yo por eso le dije, yo no puedo explicarle mucho eso, porque si apenas llegué al número 12, imagínese, no soy universitario. Pero dice que aquí es luna, no, 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 la luna llena está allá. Luna nueva, ¿verdad? Y allá que dice cuarto menguante, la luna llena, mire, la luna llena es cuando está a todo lo que da, ¿verdad? Es porque le está alumbrando bien el sol. Pero hay gente, hay mujeres que así tienen a sus esposos, medio, ¿cómo estás? Medio, medio se ve. Pero aquellas mujeronas, mujeronas en el buen sentido, que cuando digo mujeronas, no va a pensar como dijo mi primo un día, hermano. No, a ver, dale cuenta. Pero cuando digo mujer, no va a pensar mujer así. No, no, mujer es que de respeto, que su sí es sí. Que si cuando estaba enfrente del altar le digo que iba a estar con él para todo el resto de la vida, lo cumple. Que no está buscando una excusa para poder que le den sus papeles. No, 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 esa es broma, es broma, es broma. Que no está buscando una excusa para poder dejarlo. Porque hay gente que solo excusas busca para poder dejar a su esposo. Le dan de todo y todavía quiere pelear. Entonces, hermano, nosotros tenemos otra vez tinieblas en el nombre de Jesús, se van de nuestra casa. Entonces vamos a ver unos ejemplos de unas mujercitas, perdón por lo que digo, las palabras, de unas hermanas, de que están en la Biblia, que no dejaron alumbrar a su sol. Y vamos a ver las consecuencias. Génesis 18, 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, ahí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos. ¿Cómo eran Abraham y Sara, hermano? ¿Sólo Sara era anciana? Entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Quién era el que ya había cesado la costumbre de las mujeres? Pues a Sara. Porque, y Sara se rió por su adentro diciendo, tendré placer después de haber envejecido. Siendo también viejo, mi señor. ¿Qué hizo Sara cuando escuchó la promesa, hermano? ¿Ah? Se rió. Bueno, por eso Isaac se llama, bueno, por eso el nombre Isaac quiere decir risa, sonrisa. Pero déjame enseñar tal vez en este tipo de enseñanza. ¿No será que se rió? No, no por ella, porque ella sabía que ya no podía tener hijos. Pero no será que se rió porque también pensó en este hombre. Dijo, no. Ese Adán solo trabajo y trabajo ya. Ni quiere estar, ni me abraza, ni siento su calor. Señor, se burló. Mucha gente así, mira hermano, yo te voy a decir algo. Nosotros como esposos no tenemos que burlarnos de nuestras esposas. Pero tampoco las esposas tendrían que burlarse de sus esposos, hermano. Porque ahí se pierde el respeto. Y para perder el respeto es un hilo tan delgadito para perderse el respeto. Porque si se pierde el respeto, se pierde todo, hermano. Se pierde el orden, se pierde todo, hermano. Ya se tratan como palabras así de grandotas y no pasa nada. Porque se perdió el respeto. Pero cuando uno respeta, hermano, uno dice, ¿será tan amable, por favor? Entonces esta mujer se rió. Y mire qué es lo que pasó. ¿Se cumplió la promesa con ella? Sí, diga, sí se cumplió. Pero ella ya no tuvo más hijos, solo ahí quedó con Isaac. Y del que se había burlado, ¿qué cree, hermano? Todavía se echó otros cinco hijos más. ¿Cómo le quedó el ojo a la Sara? Imagínate. No te burles de tu esposo. Porque puede ser que Dios se lleva al que está burlando, si le va, viene, no estoy profetizando nada. Pero eso es lo que pasó, porque aquí se murió Sara. La burlona se murió. Dijo, si mi esposo ya no, ese mi esposo ya está muerto en todo el sentido de la palabra. Y mire qué, mire, en el capítulo 25, Abraham volvió otra vez a tomar una mujer. Un viejito con una mujer, hermano. Su nombre era Cetura. Y ella le dio a luz a Simran, a Jackson, a Medan, a Madian y a Isbac y a Suá. ¿Cuántos tú? Seis. Mire, si aquella dijo que ni con uno podía y todavía tuvo seis, hermano. No desprecies con el que estás casado. No lo desprecies. No lo desprecies. Porque si lo desprecies, estás apagando su luz. Primera Reis 21.25 Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacerlo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho, los amorreos a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Mire, usted puede leer todo el capítulo 21, si gusta y que se lo aconsejo. Lo que pasa es que ahí se sentía muy cansado este hombre, Acab. Y entonces Jezabel le dijo, mira, porque otra vez el menosprecio a los hombres, hermano. Perdón, ¿aquí hay alguien que menosprecia a los hombres? No menosprecia hasta a su marido. No le trata de malas palabras, ¿verdad? No le dice para nada servís. Mejor ni te hubiera conocido, pero como el mejor no existe. Y entonces esta mujer, ¿sabe qué? Porque así pasa, hermano. A veces como hay mujeres que se creen más que sus maridos. Es que, mira, solo por ponerle, y eso lo dice mucho mi apóstol, y eso tiene que tener mucho cuidado. Digamos, por ejemplo, que hay una mujer que tal vez vive en la ciudad y se casó con alguien de un pueblo, como de un pueblo bien lejos. Se casaron. Y al marido, hermano, no puede ni comer, hermano. Cuando se sienta a la mesa, pues, y más que va a un restaurante. No sabe ni para qué es el tenedor ni el cuchillo. Le entra con la mano. ¡Ay, ya te dije que no comieras así! ¡Me das vergüenza! Apagaste a tu sol. Con tu vergüenza. Ya te dije que no te portes así, en público. ¡Me das vergüenza! Déjalo. Tu marido puede ser como él es, de todo modo. De él te enamoraste así, como te da vergüenza ahorita. Así le hubieras dicho al principio. ¡Me da vergüenza usted cuando me besa! Y esto es lo que pasó con esta mujer. Entonces, por culpa de esta mujer, este hombre sufrió. Así hay hombres, hermano, que sufren por una mujer. Y es que lo que pasa que la... Mire, mi apóstol un día nos había enseñado nosotros que la mujer así... Mire, la mujer, si tiene un hombre que lo ama, lo tiene aquí en su mano. Y lo puede destruir en un momento o lo puede levantar en un momento. Si hasta los artistas del mundo lo saben. ¿Sí o no? Mire, segunda de Samuel. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, mi caldija de Saúl miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. No menosprecies a... Mire, tal vez... Mire, es que ya solo duermo con él, pero yo de verdad, si él... ¡Comprá tu cama mejor, hombre! Porque ya no te aguanto. No, pues aguántale porque... Espera que uno de los dos se vaya con Dios porque no queda de otra. Y aunque usted no lo crea, esto es lo más común que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué cree que nuestra sociedad está así? ¿Por qué cree que nuestros hijos están... Bueno, nuestros hijos no reprendo. ¿Por qué cree que los muchachos están así, en tinieblas? ¿Culpa de los muchachos? ¿Culpa de quién? Ya le dije que para tener problemas se necesitan de dos. Tampoco le vamos a echar toda la culpa a la hermana o a la mujer. Que hay hombres tan necios, hermano. Entonces, ¿qué hago, hermano Ángel? Si mi mujer me desprecia, pues... Pues trátala con cariño. Hasta cuando se canse de menospreciarte, tú síguela tratando con cariño. Pero ya me cansé. Sí, pero no te canses de hacer el bien, dice la Biblia. Que a su debido tiempo cosecharás. Amén. Usted porque es hombre, hermano Ángel, por eso está hablando hoy en contra de nosotras las hermanas. No, no porque soy hombre, sino porque quiero que la luz de Cristo brille en tu casa. Aleluya. Usted porque sabe mi vida, hermano, por eso decidió hoy el tema. No, no sé su vida. Ya le dije el otro día, ni la de mi esposa conozco, ni la mía. Muy bien. ¿Cómo voy a saber su vida? Lo menosprecio en su corazón. Y si usted lee un capítulo anterior, por favor, léese un capítulo anterior. Mical lo amaba, fíjese usted. No conoce usted así gente que... Hay días que le dicen, te amo, esposo mío. Y al otro día, hermano, lo re... Vete, vete. Ya no te quiero aquí. Uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Porque si usted lee un capítulo anterior, dice que Mical estaba enamorada de David. Y el otro día le cuelga las sábanas por su ventana para que... Vete porque mi papá te está buscando y te va a matar. Y mire este otro versículo, dice que Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilar. Ya lo leímos el otro día. A fin de matarlo por la mañana, pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, Si no pones a salvo tu vida, esta noche, mañana, te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana y él salió y huyó y escapó. Y no, a veces... Perdón, hermano, yo creo que esto me equivoqué de mensaje hoy, hermano. Pero hay mujeres así, hermano, que quisiera que sus maridos las dejara ya para poder ser vida con alguien más. Porque ya tienen el repuesto. Aquí no. Pero si usted subiera cómo está ahí en el mundo. Bueno, ni los dejan y ya están reponiéndose. Si lo más común es el engaño, hermano. Y el que se viene dando cuenta hasta de último es el engañado. Todos, como dice aquel corito, lo saben, lo saben. Y el único que no lo sabe es el que le están engañando ya. Y no será que... Solo estoy pensando, por favor, no estoy afirmando. Y no será que por eso hay problema y problema y problema a veces. Porque ya hay un repuesto o hay una repuesta por ahí. Bueno, eso no es un pensamiento que yo me estoy echando, hermano. No va a pensar, el hermano afirmó que ya tienes tu repuesto. No. Por favor. Yo soy, como dice mi apóstol, yo soy responsable de lo que yo digo. No de lo que usted me está entendiendo que yo digo. Amén. Amén. Mira, si tu esposo... Eso es bien difícil. Hablarlo es fácil. Vivirlo es difícil. Imagínate, nosotros que no tenemos aquí nuestra ciudadanía de este país, pues, que nos deportara un día. Que Dios no lo quiera. Como, no hay madera porque me acusan porque toco madera. Pero voy a tocar, aunque sea esto, toco madera. Imagínate que un día, tal vez mi esposa la mandan para allá. Y yo digo, que sea, yo me quedo aquí haciendo la obra del Señor. Aquí Dios me mandó. Aquí Dios me llamó. Aquí me quedo. ¿Qué le pareciera a usted? No está bien. Diga, no está bien. No está bien. Porque cuando uno se casa, dice que uno... Cuando te casa el juez, dice que en las buenas y en las malas. Sí, señor juez, pero apúrese. Y lo que yo quiero yo es el beso ya, señor juez. Debes poner bien atención cuando te están... Te estuvieron hablando ahí. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la escasez. Y ahí le dicen todo el listado. Y mire. Dice que si el esposo se enferma, que dice que la que tiene que proveer para el hogar es la mujer. Son las leyes. Fíjese usted. Que si su esposo se enferma, la mujer sale al rescate, que se va a trabajar. Si, mire, si el mundo lo ve así, ¿cómo no lo mirará Dios? Otra mujer. Pero la mujer de Lot que iba atrás, él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Otra mujer rebelde, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ir la mujer, hermano? A ver si me estoy dando a entender. ¿Y cómo vive esta mujer? Así hay hombres, hermano, que quieren servir a Dios con todo su corazón. Pero hay mujeres... Solo en la iglesia querés estar. Así deberías portarte aquí en la casa. No, que allá en la iglesia, pura apariencia. No, hombre, aquí está aprendiendo. Un día lo va a ir a hacer a tu casa. ¿Qué prefieres? ¿Que te sirva a ti o que sirva a Dios? ¿Entonces por qué tanto reclamo? No, es broma. Porque mire, así es, estas mujeres, así era esta mujer. Ala, hermano, perdón, siempre digo ala. ¿No es malo ala, hermano, para usted o sí? ¿No, hermano? No. Es que es lo que causó que esta mujer fuera atrás de él. A ver, si usted ha leído la Biblia, ¿qué causó? ¿Cuál fue la consecuencia de una mujer que le tenían que... Pues no le gustaba. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Mandé? Su familia, ¿qué pasó? No, 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 su familia no la dejó atrás. Bueno, su familia, dice la hermana. ¿Qué más pasó? ¿Ah? Miren, hermano, qué grave. Miren, que hubo un incesto. ¿Culpa de quién? De la que no quiso ponerse al frente. Porque, miren, hermano, le voy a hacer real, miren, hermano. Por favor, los muchachos cierren sus oídos y todo. Porque, miren, hermano, si hubiera tenido necesidad de hombre, este hombre, ahí hubiera estado la mujer, pero como no estaba la mujer, lo primero que se le apareció en su camino, era su hija, abusó de su hija, hermano. ¿Cómo ve usted eso? No solo estamos culpando a este hombre, sino la mujer por no ir adelante, hermano. Y no, eso es lo que pasa a veces en las casas, pues, que los hijos o las hijas están, o la familia, los hijitos están destruidos, porque una mujer no le gusta estar enfrente de su marido. No le gusta que le alumbre su sol. Y por eso, a veces, tanta consecuencia de hijos desobedientes, no será más culpa, bueno, los dos tienen la culpa, pero, pues hay que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Decir, mira, si mi hogar está así, es porque a mí me gusta ir atrás. Consejo, y ese consejo siempre lo doy, mire, uno no se casa para que le hagan feliz a uno. Diga, yo no estoy con mi esposa para que ella me haga feliz. Bueno, no lo dice usted mucho, ni modo, ya le dije que con su boca usted confiesa, pero yo no me casé para que Ana me hiciera feliz a mí. Yo me casé para hacer feliz a Ana. Y lo que uno siembra, cosecha, hermano. ¡Jaleluya! Eso es glorioso, cuando entiendes eso, cuando uno entiende eso, todo lo demás va bien. Si haces feliz a tu esposo, si haces feliz a tu esposa, va a ir bien la cosa. Así ustedes, hermanas o hermanos, los que no se han casado, no estén buscando a quien les haga feliz, sino busquen a quien hacer feliz. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí, ¿qué dije? A ver, alguien que me explique. Diga, yo voy a hacer feliz a mi cónyuge. Bueno, ayúdenme, por favor, yo voy a hacer feliz a mi cónyuge. No, mi cónyuge me va a hacer feliz a mí. Ese es el problemón de todos los matrimonios. Es que no cambia, hermano ángel, es que no cambia, pastor. ¿No será que primero tienes que cambiar tú para que cambie él? Mejor ir a decir, es que yo no cambio, por eso no cambia toda la situación. Su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Guau, ya terminé. Pero es que, mire, hermano, si tu esposa está contigo, a pesar de las pruebas y de las luchas, a pesar de todo, es porque sí te ama. Porque esta mujer solo era feliz cuando había prosperidad. Y no hay mujeres que dicen así, pues, hermano, si yo estoy con él, porque para que me mantenga, dice. Bueno, aquí no hay ni una, pero hay muchas mujeres que así dicen, si yo estoy con ese, porque cuando quiero lo dejo. Si estoy solo para que me mantenga. No será, y esa mujer es sin nombre. Entonces, las que dicen así son sin nombre. Porque no tiene nombre. Pero hay muchas mujeres que están con sus maridos, solo para que las mantengan. Nadie, ningún, amén. Y lo bueno que nos dice usted, amén, porque aquí no hay ninguna mujer así. Pero tampoco el otro, porque ya le dije el otro caso. Yo por eso trabajo, hermano. No, hombre, mire, si no hay necesidad, cuide a su herencia. Pero si están planeando hacer algo grande, pues trabajen los dos. Si usted dice, mire, hermano, es que nosotros sí de verdad queremos tener una mansión en coto de casa. Y con mi sueldo no alcanza, entonces tenemos que trabajar los dos. Entonces, déle en adelante. Dios sabe su necesidad. Ya no le enseñé esto, porque mire, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Wow, ese es un versículo terrible, porque ahí está hablando de Luzbel. Y yo estaba checando otras versiones. Entonces, dice la Biblia, porque cuando lee usted iniquidad, es una entidad femenina. Entonces, dice la Biblia que a Luzbel se hizo uno con la iniquidad. Por eso dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y la mujer también. ¿Para qué? Para llegar a ser uno. Entonces, mire hermano, y por causa, mire, porque en el cielo, en el cielo no hay géneros. En el cielo no hay géneros. En el cielo no hay hombres ni mujeres. Solo hay, ¿cómo? Entidades. Pero esta, 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 esta es una entidad femenina. Y por causa de esta entidad, Luzbel cayó. Dejó de brillar. Hermano, esto es tremendo. Yo quiero que alumbremos. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies. Yo le vuelvo otra vez a decirme, si usted escuchó el mensaje del hermano Ángel, gloria a Dios. Pero si usted escuchó la palabra del Espíritu Santo, aleluya. Usted no va a salir odiando, sino va a salir amando. Usted va a salir perdonando. Y cuando va a llegar a su casa, usted va a decir, yo quiero ser la luz. Y usted le va a decir, mira, esposo, ahora sí, cúbreme. Cúbreme. Cacémonos. Pero no hay dinero, hermano, que para casarse. No, pues si para casarse no necesita tanto. 120 o 150 creo que cobran. Aquí en la... ¿Cómo se llama este lugar? En el toro. Ahí está la... El juez para casar. No cobran mucho. No cobran mucho. Para ponerse en orden, no cobran mucho. Oremos. Por favor, ahí me levanten. Pónganse sobre sus pies. Y cierren un momentito sus ojos. Por favor, no se mueva de su lugar. Me avisa cuando ya dejó de hacer lo que tiene que hacer. Pónganse sobre sus pies. Y si está su esposo, y si no está, bendígalo. Bendígalo. Y si ha hablado mal de él, arrepiéntase delante de la presencia del Señor. Pídele perdón al Señor. Y tal vez usted quiere, quiere, quiere cambiar, ha intentado cambiar. Pero no será que no se ha desprendido de la vana manera de vivir que heredó de su padre y de su mamá. De las maldiciones que le lanzaron a nuestros padres. Porque a veces nuestros padres fueron mujeriegos y más de alguna mujer le dijo, tus hijos lo van a pagar. Y tal vez tú o yo somos uno de esos hijos. Que estamos pagando maldiciones que ni son nuestras. Levanta tus manos. Dile al Señor, Señor, yo no quiero, no quiero faltarle el respeto a mi cónyuge. Y si le he faltado, Señor, yo te pido perdón, Señor. Los que se han dado cuenta de la falta de respeto que hay en los hogares, son los hijitos. Son nuestros hijos los que se dan cuenta de la falta de respeto, de cómo le dices a tu cónyuge. De si lo tratas bien o lo tratas bien. Ellos se han dado cuenta. Y entonces, como ya se dieron cuenta, tú crees que van a brillar ellos. No van a brillar. No van a brillar. Si tan solo uno quisiera cambiar en su hogar, Dios hace toda la obra. Yo no sé si hay uno que quiera cambiar. Sí, mire, estamos en buen tiempo. Véngase aquí enfrente en el altar. No le voy a pedir que agarre a su esposa. Si no quiere, no lo agarre. Usted véngase aquí al frente, al altar. Y suplíquele al Señor, Señor, dígale, yo sí, Señor. Yo sí quiero cambiar, Señor. Tu venida está cerca. Véngase aquí enfrente. Véngase. Pasen. 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 Si son familia, mucho mejor. Pasen aquí al frente. Véngase. Usted va a decir, es que ya muchas veces he pasado, hermano Ángel. Sí, pero si Dios le gusta la existencia, no te suelto hasta que me bendices, le dijo. Jacob le dijo al ángel, mira, sinceramente, yo no te voy a soltar hasta que me bendices. ¿Por qué no le dices hoy al Señor? Señor, vengo a tu altar porque yo no te voy a soltar. Véngase, hermano. Véngase. Véngase. No, no, los que sirven conmigo, que se vengan aquí al frente. Véngase. Porque mire, hermano, queremos hacer la obra, pero si nuestra casa no brilla, no hay luz. ¿Cómo vamos a brillar nosotros, hermano? Ven aquí al frente. Ven. 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 Esta es tu oportunidad para que Dios haga algo nuevo en tu casa, para que Dios haga algo nuevo en tus hijos. No escuches la voz del hermano Ángel. Eso es que, Dios me dijo, mira Ángel, es que lo que pasa es que tu voz escuchan. No han podido diferenciar entre la unción que tienes de mí y lo tuyo. No escuches mi voz. No escuches mi voz. Escucha la voz de Dios, que Él te está llamando y te está diciendo. Hoy te quiero cambiar. Hoy quiero hacer cosas nuevas. Hoy quiero hacer cosas gloriosas en tu familia, en tu hogar. Hoy, hoy, este es el día. Este es el día que Jehová ha hecho. Este es el día. Mira, si tú pasas, le estás diciendo a tus hijos, mire, mijos, nosotros tenemos que estar delante del altar de Cristo. Vamos casa, vamos familia, pasemos. Adorar al Señor. Decile que la gloria del Señor descienda sobre nuestra vida. Que su presencia fluya. Si tienes a tu esposo, comienza a bendecirlo. Mira, proféticamente párate enfrente de Él. Si lo quieres hacer, pero yo no sé si está mi esposa. Mira, mira, párate proféticamente enfrente de Él. Dile, usted o tú o vos, como usted le diga. Mira, vas a ser mi cabeza. Hoy, me dispongo a que me cubras por completo. Que me pegue tu luz. Porque no queremos ser más oscuridad. En nombre de Jesús. Agarre la mano de mi hermana Adelina, hermano amigo. Agarre su mano. En nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Dios va a hacer cosas poderosas con ustedes. Dios va a hacer maravillas con ustedes. Dios va a hacer hazañas con ustedes. Ahí donde me estás viendo, bendice a tu cónyuge. Hermana, comienza a bendecir a tu esposo. Con todas tus fuerzas. Dile, pronuncia el nombre de tu esposo. Dile, te bendigo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Que brille la luz en nuestra casa. Que brille la luz en nuestro matrimonio. Que brille la luz en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Bendice a tu cónyuge. Si aún no estás casado con Él. No importa. Ese es el hombre que has decidido. Para que esté junto a ti. Bendícelo. Pero trata de arreglar tu vida en el nombre de Jesús. Trata de poner en orden tu vida. Tus hijos están creciendo. Tu casa va a ser casa de luz. Una lámpara en la ciudad donde estás. Mi casa va a ser una lámpara en la ciudad donde yo estoy. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Levanta tus manos. Reprendo todo espíritu de divorcio. Todo miedo a casarse. En el nombre de Jesús. Hoy caigan los temores. Cristo pronto viene. Ordena tu casa. Ordenemos nuestras casas. Ordenemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si tienes que pedir perdón. Pide perdón. Pide perdón. No. No menosprecies a tu cónyuge. Tal vez lo has menospreciado en tu corazón. Dile Señor. Perdóname porque yo he menospreciado a mi esposo. En mi corazón. Perdóname. Porque he menospreciado a mi esposa. En mi corazón. Bendícelo. Bendícelo. Bendice a su esposo. Él era allá donde está. Bendícelo. En el nombre de que se levante sus manos. En el nombre de Jesús. Bendícelo. En el nombre. Bendice tu casa. Hoy. Que tu gloria. Llene mi ser. Que tu gloria. Levanta tus manos ahora. Que tu gloria. Y en este lugar Que tu gloria En nombre de Jesús Un nuevo tiempo, tiempo de orden Tiempo de alumbrar, tiempo de luz Toda tiniebla desaparece en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Cortamos toda tiniebla Toda oscuridad Arrancamos toda raíz Toda vana manera de vivir Heredada de los padres No la queremos En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús No queremos vana manera En el nombre de Jesús no queremos vana manera No queremos vana manera de vivir Heredada de nuestros padres Toda maldición, toda vana manera Se acortara en el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No queremos ninguna maldición Brujería, hechicería Hoy se libre En el nombre poderoso de Jesús Llene mi ser En el nombre de Jesús Toda tiniebla desaparezca En el nombre de Jesús Toda tiniebla desaparezca Va a alumbrar su casa Su ciudad Su pueblo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendigo tu vida hermano En el nombre de Jesús Dios va a hacer cosas grandes Poderosas Ponga su mirada en el autor Y con su menor Que es Dios Bendice su casa Bendice a sus hijos Bendice a su pareja A la hermana Ale Bendiga En el nombre de Jesús Bendice a su esposo En el nombre de Jesús Que venga la luz Que es Cristo Gente poderoso de Jesús Bendigo tu vida hermano Mario Hermana Karina En el nombre de Jesús Que Dios comience a alumbrar En tu casa Que Dios comience a resplandecer Su rostro en tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo temor Todo miedo Toda vana manera De vivir heredada Hoy cae Hoy es destruido En el nombre de Jesús Comienza a heredar Lo bueno a tus hijos Eso es Eso es Esa herencia De buscar a Cristo Esa herencia De buscar a Dios Heredalas Que a tus hijos En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Cosas poderosas Dios va a hacer Bendigo su vida Hermana Yesenia A su esposo Luis A la hermana Karina Al hermano Oscar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hermano Sonia Hermano Alfredo Isaías En el nombre poderoso De Jesús Bendice tu casa Bendice tus hijos Que se disperse Las tinieblas Haz así Mira Levanta tus manos Mírame Levanta tus manos Disperse las tinieblas Se van Se van Se van Se van Se van Se van Las tinieblas Ábrele la puerta A la tiniebla Dile Te vas de esta casa Te vas de mi casa Te vas de mi familia De aquí en adelante Solo la luz de Cristo Va a brillar No quiero la vana manera De vivir de papá No quiero la vana manera De vivir de mamá Quiero todo lo bueno Bendigo tu vida Amarilis Ahí donde estás Toda vana manera De vivir De nuestros padres Que no te caiga más Bendigo tu vida No más vas a fracasar Has fracasado Una, dos, tres Hoy se termina el fracaso Tus hijos no van a fracasar Bendice a tus hijos Tus hijos Tus hijos no van a fracasar Dile mis hijos No van a fracasar Levante sus manos en alto Mis hijos van a tener Una familia próspera Levante sus manos Como la luz de su casa Dile mis hijos Mis hijos van a vivir bien Mis hijas van a tener Un esposo bueno El hombre Jire Va a tener una esposa buena Emanuel Va a tener una buena esposa Bendice a Daniel Bendice a sus hijos Hermano amigo A Mariana En el nombre De toda vana manera De vivir Hoy la desheredamos A Karen Bendice a Karen En el nombre de Jesús Bendice a Israel Con todo tu corazón De todas tus fuerzas Levanta sus manos Hermano Con todas tus fuerzas Dile Padre Yo bendigo a mi hija Bendigo a A mis hijos A Brin y a Joshua En el nombre de Jesús Señor Señor Haz un milagro En la vida de René Sánalo por favor Señor Que venga la luz A su casa Si tú le pusiste Esa enfermedad Para que le ordenara Su casa Que comience A ordenar su casa Que venga el orden Para la vida de René Señor Que ordene su vida Que ordene sus hijos Que ordene su esposa El hombre de Jesús El hombre poderoso De Jesús Bendecimos esta ciudad Bendice esta ciudad Dile mi casa Será casa de luz Para esta ciudad Vaya hermano José Agarra la mano De mi hermana Dinora Dile mi casa Va a ser casa de luz Agarra tu mano De tu esposo De tu cónyuge Agárrala Agárrala Levanta tus manos Dile Señor Permítenos ser luz Para esta Para esta generación En medio de tantas tinieblas Señor Levanta tus manos En alto Agárrala De su mano De su cónyuge De su esposa Dile Señor Permítenos ser luz Levanta tu mano Hermana Raquel Permítenos ser luz Dile a él En esta oscuridad En estas tinieblas Queremos ser luz ¿Cuántos dicen amén? Señor Señor yo oro Por el matrimonio De mi hermano Oscar Wantler De mi hermano Erickson Castro Que los mejores días Vengan Si lo cree Recibalo Este es para el que cree Hermano Que los mejores días Vengan para tu vida Que puedas realizar Tu boda Hermano Hélder Ese anhelo Ese sueño Que tienes en tu corazón Dios te va a abrir puertas En el nombre de Jesús Que puedas realizar Tu boda Hermana Uf Mario Hermana Karina Dios les va a abrir puertas En el nombre No van la manera De vivir de nuestros padres Que puedan realizar Su boda Hermano José En el nombre de Jesús Toda acusación Hoy se va Vamos Quita toda acusación De tu mente Nadie te puede acusar Bendigo a su esposo Hermana Evelyn Hermano José Allá donde está viéndonos En el nombre de Jesús Hermano José José García Bendigo su vida A Jaylee Que puedan ponerse en orden En el nombre de Jesús Que esta palabra Venga Y que les haga cambiar Su forma de vida Bendigo el hermano Moisés La hermana Raquel La hermana Sonia Bendice a tus hijos Por nombre Bendigo a Yirea Emanuel En el nombre Poderoso De Jesús Oremos por mi hermana Sonia Hermana Está en el hospital En este momento Que Dios ponga Una mano de sanidad En su vida De ella Señor Señor Jesús Hoy oro por mi hermana Por mi oveja Señor Que tú pongas Tu mano de sanidad Ayúdame a orar Por mi hermana Sonia Orozco Pon tu mano De sanidad Señor Para ti no hay Nada imposible Señor Haz memoria De Su servicio En tu casa De ese amor Que tiene Para servirte Señor Haz memoria De sus ofrendas De sus diezmos Pon tu mano Poderosa Donde está El dolor Donde está De enfermedad Que tú seas Jehovazo sanador Oramos por René Miranda También Tú lo sanes Sánalos Señor A los que están Enfermos Oramos por su hija De mi hermano José Evelyn Verderman Nombre de Jesús Gracias Señor Cuando dicen amén Él no fue